Si te quedas ahí quieto, va a ser todo un timelapse desarmando la moto y vos ahí. Challenge excepto. Siempre rodando, voy viajando para hacerte vibrar. Sobre mis dos cubiertas, siento la paz en el sagrar de empezar. Muy buenos días y bienvenidos una vez más al canal de Callejero Motoblog. Hoy vamos a estar viendo cómo se regulan las válvulas de esta motoneta. En este caso es una zanela motoneta con el motor 110 cc clásico que es el motor de la zanela Due. Esto que vamos a hacer es para todas las 110 en general. Si tenés alguna duda, igualmente siempre recordá revisar el manual de tu moto. ¿Qué necesitas para hacer esto? Es muy simple, es la sonda correspondiente a tu moto, lee el manual, las pinzas y las llaves y o destornilladores correspondientes al tamaño de tus tuercas, de tus tornillos. Generalmente varían del 10 al 13. Desarmamos y vemos qué nos encontramos adentro. Si te quedas ahí quieto, va a ser todo un timelapse desarmando la moto y vos ahí. Continuamos para un campo de mi casa. Una vez retiramos el filtro de aire Sí, esto es el filtro de aire Es muy chiquitito Vamos a ver que tiene un poquito de mugre Nada más Lo único que tenemos que hacer Si está en buen estado Hay que lavarlo con agua y con jabón Queda así De esta manera No hay mucho que ver Puede ser que esté un poquito gastado Como se ve en el video Pero lo que hice yo En mi caso Lo di vuelta Y lo seguí usando Lo que sí Hay que darle una capa fina De grasa De aceite Para que el polvo Que entra del exterior Al filtro Quede impregnado ahí No se vuelvan locos Usen el mismo lubricante de cadena Para ponerlo ahí Muy poquito Que no se empaste Una vez que hacemos eso Volvemos a armar Lo cerramos Y lo metemos en la moto Nuevamente Consejo Si ves que el filtro Está muy sucio Lo lavas Y sigue manchado O ves que está muy roto Cambialo No vale nada Son dos pesos Y te va a ayudar un montón No vale nada No vale nada Una vez desarmamos todo Y sacamos las tapitas De los costados del motor Con una llave Vamos a tener que Mover el motor Mover el pistón Al punto muerto superior Esto obviamente se hace Con el motor En neutro Porque si no Se te va a estar moviendo La rueda de atrás O con la fuerza Se te va a ir corriendo De punto ¿Cómo lo ves? Que está en punto muerto superior Con la mirilla Con la mirilla Que está en el motor Ahora a continuación En vivo Mati Te va a estar explicando Un poquito mejor Presta atención E igualmente Cualquier duda Nos escribes en los comentarios Y te ayudamos Perfecto O sea que ahí ya está El punto muerto superior En compresión Inferior Superior No Porque está en punto muerto superior De compresión Y punto muerto Puede Punto muerto Superior De escape Ahora está en punto muerto De compresión Cuando el pistón Está arriba O digamos Vamos a la izquierda ¿Cómo regular las válvulas? La verdad que es más fácil De lo que parece Espero que se entienda Porque lo hicimos Con poca luz En el lugar Pero tenés Una tuerca Y una contratuerca Lo que tenés que hacer Primero es aflojar La tuerca Y después que aflojas La tuerca Ahí como se ve Tenés que poner La sonda Las sondas son 0,05 de admisión Y 0,05 de escape Las dos igual Y tenés que pasar La chapita La sonda Hasta que apenas Esté rozando No con la contratuerca Sino con la tuerquita chiquita Lo ajustás Una vez que da rozando La sonda Sacás Y ajustás la tuerca La tuerca Lo que hace Es que no Se mueva La luz de válvula Espero que se entienda En el video Igualmente Insisto Cualquier duda Nos avisás Y te ayudamos Totalmente incómodo Hace tiempo Ahí paso Ahí está Y cómo pasa Eh La siento suavecita Pará que no veo Dame la intro Y mirá Pasa suavecita Demasiado saliendo Si esto fue como regular las válvulas de una moto neta de una moto 110 espero que les haya gustado que les sirva de utilidad reitero cualquier duda que tenga me pueden escribir por comentarios por acá por comentarios por instagram y se le da una mano en lo que pueda es simple es muy fácil de hacer no sé si se entendió bien por el tema de la luz pero bueno ahí hay para ver ahí para entender un poquito repasarlo y cualquier duda insisto me avisan recuerda igualmente leer el manual de sus motos eso ayuda un montón y si tienen dudas sobre el aceite el aceite lleva 800 centímetros cúbicos espero que les haya gustado muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo calle consejo hasta la próxima chau y Así se siente cuando ustedes no aceleran, hijos de Así se siente, la venganza es dulce Ahora vos sos de la caminera y te quedas ¡Sí!